¿Cómo empezó la historia de Facebook? Fabricio Ariel León, un muchacho que lo encontramos haciendo dedo la semana pasada en el tramo de los Yarrillos-San Vicente y que bueno, lo quisimos acercar hasta San Vicente y nos fue contando un poco su vida, sus ganas, sus proyectos, este muchacho soldador que tiene un montón de sueños, un montón de proyectos y también una familia que lo ayuda, una familia constituida con su mujer, con sus hijos y la verdad que estas cosas también las queremos mostrar. Las queremos compartir con ustedes, con la gente que está en el Face en este momento también. ¿Estamos en el Face, Agustín? Bueno, estamos a un instante para salir también en el Face, después ponemos el nombre todo, Agustín, entonces vamos ahora directamente con esta historia. Vamos a saludarlo a Fabricio Ariel León. Los invito para que escuchemos este relato de un amigo porque lo consideramos, a pesar de que hace unos días o poco de día que lo conocemos, lo consideramos un amigo. Fabricio, bienvenido a nuestra casa. Fabricio, muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes y gracias a ustedes. A ver, dame un segundo, vamos a... Ahí está. Vamos a interrumpir ahí. Ahora sí. Bien. Me decía... Bueno, gracias por venir, te decía. Sí, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que estoy muy sorprendido de la invitación que me han hecho. Para mí me hace sumamente feliz poder estar aquí en su programa y poderles compartir un poquito más de aquella nota. Dale. Fabricio, quiero ir empezando un poco esta nota con un poco de tu historia, un poco de tu vida. Contame. Bien. Bueno, nací aquí en Villa Dolores. De pequeño, de recién nacido, me llevaron a Córdoba, mis padres. Y, bueno, ahí me crié y estuve viviendo mucho junto con mis abuelos. Ahí viví mucho con ellos. ¿Te querés contar algo de eso? ¿Me querés contar de esa parte o no me la querés contar? Sí, no, no. No hay problema. Digo, porque están tus hijos abajo. Sí, ellos saben. Ellos saben. Bueno, contame. ¿Vos sos adoptado? Sí, yo soy adoptado en la época de 77. Así que fue un año donde, bueno, había adopciones y demás aquí en la zona. Y en todos los lugares del país, digamos. Y, bueno, fueron mis padres adoptivos que vinieron y buscaron. ¿Y te llevaron a Córdoba? En acto de amor, sí. ¿Ellos eran de Córdoba? Ellos eran de Córdoba. Mi madre no podía tener hijos. Y, bueno, esa fue la causa por la cual ellos empezaron a buscar, a adoptar a un niño. ¿Y cómo te criaron? Bueno, este, me crearon una casa normal, un muy humilde. Mis abuelos han sido de acá, también de la zona cerquita de Quines. Ellos también se fueron a vivir hacia allá, hasta Córdoba. Y, bueno, siempre yo me emociono recordándolos a ellos porque han sido todo un emblema, han sido todo un ejemplo para mí de lo que soy. Yo le agradezco. Yo soy lo que ellos me han formado, ¿no? Casi un 100%, diría. ¿Con qué te quedás con esos valores que te daba el papá, la mamá, el abuelo? ¿Qué te decían cuando eras chico? ¿Con qué te vas quedando? ¿En la imagen que hoy tenés? ¿Un tipo de 40 y cuándo? ¿Cuánto tenés? Yo tengo, en la actualidad tengo 40 años de edad, sí. Y, este, me quedo con esos valores de respeto hacia la otra persona, de poder ayudar al otro, al que menos tiene, de poder servirle. Bueno, siempre he estado, siempre he sido así, siempre me he visto así. Incluso hay momentos que he tenido reflexión conmigo mismo de por qué soy así y no tendría que ser de otra forma. Y, bueno, yo creo que parte de eso es como Dios nos hace a nosotros, ¿no? Nos forma. Fabricio, ¿fuiste a la escuela en Córdoba siempre? Sí, fui a la escuela en Córdoba. Allí en Vélez Sárfil y mi puerredón. Ahí se iba la escuela de San Espeño. Y luego de allí pasé a estar en mi secundario, en mi época secundaria, en Jerónimo Luis Cabrera. Ahí terminé el secundario. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cuándo ibas a la escuela? ¿Qué hacías? Bueno, estudiaba y me gustaba mucho el deporte también. Hacía mucho gimnasia, prestaba mucha atención allí también. Porque me gustaba todo lo que era relacionado a la salud y el bienestar, digamos, de la persona. ¿Y a tu señora la conociste en Córdoba? A mi señora la conocí en Córdoba. Bueno, ahí la conocí en el año 98. ¿A dónde la conociste? ¿Dónde fue ese encuentro? ¿Dónde la viste por primera vez? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo bien. Si no me van a... Te van a... Te van a... Me van a chachar en la cole. Pero sí, me acuerdo que tuvimos... Yo iba a una iglesia en Córdoba y ahí nosotros servíamos a chicos, con chicos discapacitados, trabajábamos. ¿Vos sos evangélico? Yo soy evangélico, sí, soy evangélico. Y entonces fuimos a servir allí. Yo servía a un grupo, ella era parte de los coordinadores del lugar. Y fue allí donde mi esposa también fue por parte de otra iglesia. Nos reunimos y ahí compartimos cosas. ¿Y ahí se cruzó las miradas? Y ahí nos cruzamos las miradas, sí. Mira vos. Y ahí fue... Y desde allí, bueno, siempre... Yo antes de eso, yo siempre pedí a Dios que Dios me diera a una mujer correcta, a una mujer que me acompañara. Que te diera una compañera para la vida. Una compañera, sí, y una sola nomás. Una sola. No quería buscar nada fuera de... Fue algo lindo para vos. Sí, la verdad que sí. De hecho, te he dado los hijos que tenés. Sí, me he dado los hijos que tengo. ¿Cuántos hijos tenés, Fabricio? Tengo tres hijos, Elías, de 12 años, Miqueas de 10 y Isaías de 7 años. Contame, ¿cómo sigue tu vida cuando terminás el secundario? ¿Qué proyectabas en ese momento para tu vida? Sí, en ese día me acuerdo de que había terminado el secundario y me fui a la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Querías ser contador? Parte... ¿Administración de Empresa? Sí, algo de eso, más que todo por mi padre, porque mi padre era el que quería más que todo, que seguía la línea sobre la economía. ¿Tu padre qué era? Mi padre había hecho algo de economía, pero no le gustaba mucho esa parte. ¿Querías que vos seguías eso? Sí, sí, sí. Yo fui, me anoté, cursé, pero no me fue muy bien. Claro, debiste gusto, pero no era lo tuyo. No, no. Y volví, me acuerdo muy bien que volví a mi casa y me senté en un sillón y me puse a pensar qué hacer porque sabía que estaba con mis abuelos y estaba en una desventaja, digamos. Yo sabía que tenía que ayudarlos a ellos. ¿Cuántos años tenías a todo esto? Yo tenía la edad de 19 años. Ajá. ¿Todavía tenías un montón de preguntas? Sí, sí. Tenía que hacer algo, decía. Y siempre mi abuelo me decía que trabajara, que era lindo trabajar porque uno tiene sus propias cosas, logra sus propias metas. Y fue allí que una vecina pasó y me dijo, mira Fabricio, si te interesa, el gobierno está lanzando cursos, distintos cursos de oficio. Dice, si te interesa, estaría bueno. Dice que te llegara. ¿Dónde? Yo automáticamente, ¿a dónde? ¿En el centro? Anda a averiguar allí, listo. Yo me acuerdo, patente, que le dije a mis abuelos, chao, me voy al centro, me tengo que ir a ver trabajo. Sí, bueno, me dijeron. Así que no hay problema. Así que yo me fui y avise a mi padre y mi padre me encontró en el centro, nos juntamos y él me acompañó. Y allí vi la oferta de trabajo que había y mi padre me guió, me dice, mira, me dice, apuntale a aquel, me dice, en la metalúrgica, ahí está el soldador. Hay muchos, pero ese es bueno, me dice. Apuntale vos a ese. ¿Había varios talleres? Había varios. Había de carpintería, de preparación de calzados, de huertas. Había bastantes, sí, bastantes oficios. ¿Y cuando te dijo eso el abuelo, qué dijiste vos? Abriste los ojos grandes como diciendo, ¿qué hago? Sí, sí, sí. Y ahí nomás tomé la decisión y... ¿Y cómo te fue? ¿Te empezó a gustar cuando...? Sí, me fui. Había dos capacitadores, dos profes, y empecé a asistir al curso. Hacíamos un par de horas nomás, cátedras, y después de ahí a ir a casa. Y teníamos también la opción de hacer pasantías también en las empresas. ¿Y cuánto tiempo te duró para capacitar y todo eso? ¿Cuánto estuviste ahí? Bueno, habré estado aproximadamente como cuatro meses, cinco meses, más o menos. ¿Y lograste aprender mucho? Sí, aprendimos, sí. Yo nunca había tocado una máquina de soldar. ¿Te quemaste más de una vez? Me quemé más de una vez, sí, seguro, sí, eso seguro. Y bueno, siempre tratándome de hacer quedar bien a las personas que están hablando del curso. Y bueno, ellos me mandaban, me veían que me forzaba, así que me empezaron a mandar para distintas fábricas de Córdoba. Y bueno, tuve la experiencia en una y en otra, hasta que me mandaron directamente a una fábrica de muebles de caño. Y ahí quedé, le gustó a la persona. Y ahí quedé, en ese momento era... ¿Y siempre te ibas capacitando? Sí, gracias a Dios, sí, iba capacitando. Y aparte en Córdoba siempre está la exigencia, siempre yo me levantaba temprano, me acuerdo, a las seis de la mañana iba a la voz del interior. Ajá. Y tenía ahí el clasificado gratis. Entonces yo obtenía el clasificado y me iba y me sentaba en el paso, digamos, que tiene el centro, digamos, las pequeñas rotonditas que hay allí. Sí, sí, sí. Y ahí me sentaba y empezaba a leer el diario. Y veía que ya no eran soldadores, sino que ya eran soldadores, más metrología, más interpretación de plano, o sea que... ¿Había que avanzar? Había que avanzar más, sí, porque el mercado exigía eso y uno se quedaba fuera de eso. Claro. Así que bueno, empecé a ver cómo podía hacer eso. Y bueno, me empezó a tocar algunas fábricas y en esas fábricas me capacitaban y yo tenía algunos títulos que es los que me podían ayudar. Otros los tuve que hacer por mi propia cuenta, juntar dinero y poder costeármelo. O sea que nunca te quedaste con lo básico. No, nunca. No, nunca. Sí, sí, sí. Nunca. Siempre estaba atento. Siempre estaba atento a dónde había capacitaciones, siempre estaba atento. Y allá donde era... Tengo que preguntar, ¿tuviste un paso por la policía, puede ser, también? Sí, tuve un paso por la policía. ¿Estuviste? ¿Te capacitaste? Sí, me estudié, me capacité. Entré con 32 años, entré allí justo. Entré allí con los justos. O sea, tuviste que hacer el curso. Hice el curso, sí. ¿Oficial? ¿Suboficial? Suboficial, la calle de Suboficial, en la departamental de Santa María, de acá de Altegracia, digamos. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tuviste ahí en la policía? Estuve casi cinco años, casi cinco años. ¿Y por qué te fuiste? Bueno, yo ahí me fui porque un día parado, digamos, como cualquier otro día de trabajo, empecé a ver que, empecé a notar que ya no me gustaba mucho porque sabía que tenía mis títulos y veía que tenía todo el estudio que yo había hecho, todo un sacrificio también. Yo decía que como que estaba muerto eso, ¿no? Que como que no podía ser así. Empecé a cambiar la mentalidad. Ahí fue, empecé a cambiar la mentalidad. Decía yo, yo puedo más, yo puedo ofrecer aún más. O sea, ¿no te querías quedar solamente con el trabajo de ser policía? No, porque el trabajo mismo no me impedía a mí hacer cursos, me impedía a mí capacitarme. Claro. Y entonces eso fue en gran parte lo que a mí me hizo pensar diferente, lo que me hizo volver a las raíces donde yo pensaba de distintas formas, digamos. Y eso fue lo que me hizo un clic en mi cabeza y dije, no, yo sé que puedo hacer mucho más de lo que tengo. Puedo dar mucho más. Y entonces empecé a tomar otras decisiones. Y bueno, este... Sí, sí, te escucho. Y bueno, eso fue lo que me llevó a empezar a abrirme paso, digamos. Y bueno, yo agradezco por todas las experiencias que he tenido, la verdad, por todas. Pero debo seguir adelante, siempre digo, más también porque tenía mi familia y no solamente por eso, sino como te decía en la nota que hicimos, siempre he visto la televisión, he visto a la gente humilde que no tiene nada, la posibilidad de poder, que tenga la posibilidad de poder insertarse en la sociedad, ¿no? De que no estar excluida. Creo que se puede, todo se puede, todo se puede decidir, ¿no? Fabricio, ¿y hace cuándo que te viniste para esta zona? En el 2015, hace ya... Hace dos años. Dos años atrás, sí, vine aquí. ¿Y por qué te viniste? ¿Cuál fue la decisión de venirte para nuestro pago? ¿O para tu pago? Bueno, ya tenía pensado yo en mi mente, sí, venir aquí, era un deseo porque, digo, allá nací, algún día deberé volver allí, a mi tierra, digo, entonces me sentía como que algo me atraía para acá. Aparte también, la tranquilidad también, porque ya eso también era bastante para nosotros donde estábamos. Y el lugar también donde estábamos, tampoco era un lugar donde podíamos aspirar a algo. Se hacía muy dificultoso el lugar donde vivíamos. No había cerca instituciones, no había metalúrgica, no había nada. Era muy aislado. Era muy aislado, sí, el lugar. Fabricio, ¿tu señora también estudia hoy por hoy? ¿Está estudiando? Sí, está estudiando, gracias a Dios. Estoy estudiando aquí en Encres, así que, desayuno local. Así que, muy orgulloso estoy de ella, la verdad que muy sorprendido, porque a pesar de todos los años que ella quería estudiar, y hoy tiene la posibilidad de estar, y la verdad que me sorprende, porque ella se compenetra en su trabajo, en su estudio, y tiene muy buenas notas, la verdad que estamos ahí, cabeza a cabeza. La voy a pelear a ella con las notas, me parece. Fabricio, ¿cómo, director? Compañero de mi novia. Ah, mirá, me dice acá, el director es que es compañero de la novia, Alejandro, nuestro director, de Gaby. Fabricio, qué bueno, de verdad que, ¿y tus hijos que van a la escuela? ¿Van al Sarmiento? Van a, ahora a la Panamericana están yendo, así que les va muy bien, están muy contentos, tienen amigos, y, pero, a men de eso, muy orgulloso de ellos, todo lo que hacen, y todas las fuerzas que me dan, como yo les comentaba en la nota. Porque también están viendo tu esfuerzo, el esfuerzo de la mamá, de tu papá. Yo constantemente estoy pensando en ellos, así como pienso en esa gente, sé que ellos también les tengo que dar ese ejemplo, y esa línea tiene que seguir, siempre les digo que se refuercen, y los veo como, siempre trato de esforzarme para que sean esos hombres, que sean hombres correctos, que sean hombres fieles, que sean hombres comprometidos, que ayuden a otros, ojalá que, que estén a la par mía, yo siempre digo, ojalá que en algún momento me los tenga a la par mía, ayudando a otras personas, colaborando para ayudar a otras personas. Está bien. Así que... Fabricio, quiero ir ahora con esta parte donde yo te encontré, creo que el destino que hizo que yo te encontrar, o nos encontráramos. Sí. Estabas haciendo dedo, en un lugar de la ruta que querías llegar a San Vicente. Contame eso. ¿Por qué estabas haciendo dedo ese día? Bien. Bueno, ese día yo me... el día anterior había decidido ir a una empresa que está de gasoductos aquí, y llegarme. Le comenté a mi señora y rápidamente preparé el currículum y me vine. Y dejé el currículum, hablé con las personas que tenía que hablar, y automáticamente ya después salí para el trabajo, porque ya faltaban poquitas horas para entrar. ¿Vos estás trabajando en Fondo Monte? Yo estoy... actualmente estoy trabajando en Fondo Monte. Con lo que es soldadura, obviamente. Lo que es soldadura y oxicortes es la categoría que tengo, y estoy ahí trabajando de eso. Bien. Muy contento, muy feliz, con mucho sacrificio, porque los primeros meses no tenía... para el pasaje no teníamos nada con mi señora. Habíamos quedado en una situación muy crítica. Y bueno, dije, bueno, la única opción que tengo para no fallar en este trabajo es hacer dedos. Así que empecé a hacer dedos todo el verano, entre enero, y fue todo... Y bueno, la verdad que yo me emociono, pero todos los días fueron así. Uno dice... Una emoción tras emoción. La verdad que realmente Dios me ha acompañado en todo momento, porque Él se encargaba de poner un vehículo. Y yo le decía, Señor, que puedas llegar a horario. No quiero llegar una hora tarde, quiero llegar una hora temprano como siempre. ¿Cómo hacías? ¿Entrabas a qué horario y a qué hora te ibas a hacer dedos? Bueno, yo entro a las 8 de la mañana, todos los días, pero es el horario de trabajo. Pero yo empezaba, siempre me levantaba a las 4 y media de la mañana, así que me preparaba algo para tomar y después salía a la ruta. Yo siempre me ponía un horario que era a las 5, 5 y 10, 5 y 20. A esa hora ya algunos papelos van para el campo. Sí, sí, ya algunos papelos van. ¿Y que te van? Ya a esta hora yo me iba caminando desde el Sarmiento hasta la salida más allá de Dolores. Yo iba caminando hasta allá. Me he salido hasta la rural también caminando. Y bueno, de allí me hacía una moto, un auto, un vehículo. ¿Siempre te llevaron? Sí, siempre me llevaron. Había gente que repetidamente me llevó. ¿Ya te conocían? Ya me conocía y ya me tocaba bocina y iba atrás en la cajuela, así que me acostaba y disfrutaba, porque la verdad... ¿Llegabas a tiempo siempre al laburo? Llegaba siempre, siempre 7 menos 10, lo máximo que puede llegar 7 menos cuarto. ¿Y entrabas a las 7? Y entro a las 8. Ah, a las 8. A las 8, así que ya una hora antes yo estoy en el trabajo. Una hora antes en el laburo. Y actualmente también una hora antes estoy en el trabajo. Mira que bueno, Fabricio, bueno, ese día estabas haciendo dedo, me contaste un poco lo que me estás contando ahora y me contaste algo que yo, la verdad que cuando me lo contaste dije, qué bueno, qué bueno que la gente tenga proyectos, qué bueno que la gente tenga sueños y sobre todo cuando uno ese sueño lo prolonga en otras personas. Contame de ese sueño. Bien, esto nació hace un tiempo atrás con mi esposa, que me dijo, ¿qué te parece a vos si una escuela de soldadores no estaría bueno? Sí, le digo, sería algo genial, le digo. ¿Y cuál es mi idea? Por ejemplo, hay un taller, un lugar, un tinglado, está... ¿Vos tenés soldadora? No, no tengo, no tengo, ahora no. Están las máquinas, están las soldadoras, está el tinglado. ¿Y cuál es el sueño? Contame. Bueno, el sueño es poder hacer, bueno, en realidad esas cosas, ¿no? De tinglado y todo lo demás, del espacio físico, de tener gente que, gente bueno que pueda colaborar con esa idea, gente que se puede enganchar con esto, de verdad que sería muy beneficioso. Para los jóvenes, para el grande, para el que quiera aprender. Para el que quiera aprender, para el que quiera aprender desde joven hasta adulto, hasta mayor. ¿Y cuánto tiempo crees que pueda pasar para que cumplas ese sueño? Digo, ¿qué hace falta? ¿Qué haría falta? Bueno, haría falta materia prima, haría falta maquinaria, haría falta personas que estén comprometidas realmente con otra visión. Yo creo que, yo le escuchaba hoy a la persona que estuvo anteriormente aquí contigo y la verdad que sí se puede hacer muchas cosas decidiendo y teniendo la decisión, sabiendo dónde quiere uno llegar. Creo que sí, todos lo podemos lograr. ¿Crees que es lejano ese sueño que algún día pueda llegar? No, no creo eso. Yo no lo creo, porque pienso que lo voy a hacer, lo voy a cumplir. ¿En algún momento se va a dar? Sí, yo creo que sí. Pero también oro por eso, pido a Dios por eso. ¿Te ha logrado la vida encontrar con poder hacer sueños realidad? ¿Has cumplido pequeños sueños en tu vida? Sí, hay sueños. Bueno, de hecho tenés una hermosa familia. Sí, la verdad que eso es, hasta el día de hoy, yo lo sigo viendo a ellos y me sorprenden. La verdad que eso solamente Dios lo puede hacer y bueno, es un sueño. ¿Me esperás un segundo? Sí. Agustín, me están diciendo, por favor, si te acompañas ahí, si Guillermo, y no sé con quién está Guillermo, creo que está con José. Habrá Agustín, a ver, se lo hacemos pasar. Hay gente que estaba escuchando, me dicen. Ahí viene subiendo José Vargas. ¿Vamos a poner ese micrófono, Agustín, en la mesa? Pase, José, que Guillermo pasen, por favor, lo vamos a invitar a... Ahí está bien, ahí está bien. Está bien, bueno. Ahí se acomoda, tranquilo, ahí, José. Bueno, Fabricio en este momento no sabe nada, absolutamente nada. No, la verdad que no. Y mientras hacíamos la nota, le estábamos preguntando a Fabricio cuál era su sueño y Fabricio nos estaba contando, José, que su sueño era darle la posibilidad a jóvenes, y no tan jóvenes, porque él soñaba para que la gente pueda aprender a soldar, por ejemplo. Y te quiero contar, Fabricio, que ayer en la mañana, esta persona que tenés al lado, que es el intendente de los cerrillos, me escuchó cuando yo le empecé a contar de tu sueño y no me dejó terminar de hablar. ¿Sabés qué me dijo el intendente? Pásame todos los datos de Fabricio, le vamos a hacer un contrato de trabajo para que en los cerrillos él comience con su sueño. No. Fabricio, mi querido amigo, la verdad es que no nos queda otra cosa que apoyarte, no tenemos opción de no apoyar este emprendimiento que vos tenés, porque no es tan solo el tuyo, sino de poder ayudar a mucha gente para que puedan tener su trabajo digno, para que puedan tener su trabajo seguro. Así que lo menos que podemos hacer nosotros es que vos cumples el sueño. Así que, como vos lo decís, Dios está presente siempre. Dios es lo más grande que hay y siempre va a cruzar en nuestro camino, a gente como vos, que tiene ganas de aprender y que tiene ganas de enseñar. Así que, sin duda, que eso es obra de Dios, de nadie más. Así que yo le agradezco a él también por haberlos cruzado ayer de mañana con el señor Formini y que él también se haya cruzado con vos para que en los cerrillos hay mucha gente que necesita de vos. Hay mucha gente con ganas. Yo escuchaba recién abajo cuando vos decías que se necesita un lugar, un espacio físico, se necesitan las maquinarias y fundamentalmente se necesita gente con ganas de aprender. En los cerrillos hay todo eso. Desde ya tenés un espacio físico, tenés las maquinarias a tu disposición y tenés un pueblo que te espera. Un pueblo que, sin duda, sin duda se va a sumar a tu emprendimiento y sin duda va a estar siempre alegrado o agradecido de vos por haberle dado la posibilidad de aprender de este oficio tan lindo y tan necesitado como es el tuyo. Así que, amigo, puede contar con nosotros siempre. Desde hoy ya tenemos acá el contrato en mano, desde hoy usted es compañero de trabajo de José Vargas y de todo su equipo. Nosotros somos una familia grande, somos como 170 personas que trabajamos en el municipio, con todos con las mismas ganas de trabajar y sacar al pueblo adelante. Y lo vamos a hacer con gente como vos, que vaya y lo capacite, porque yo siempre digo a los cerrillos, necesitamos capacitaciones, necesitamos títulos, necesitamos aprender, porque si no se los hace muy difícil. Te lo dice una persona que pudo terminar nada más que el sexto grado. Yo también hice dedo muchas veces como vos. Hice dedo para irme a trabajar, hice dedo cuando me puse de novio, me puse de novio, me acuerdo en San Luis, y me iba a dedo también a ver a mis señoras, que actualmente a mis señoras yo me iba a dedo. Me fui a dedo muchas veces a trabajar, me acuerdo allá en el año 2000, me fui, doblé el colchón y un bolso con ropa y mi abuela, que hoy la tengo llena de vida, me hizo un tupper lleno con bifes de hígado con huevo y salí a buscar trabajo. Y encontré una familia allá en Tanti, que me dio trabajo en el Cerro del Gigante para cuidar ovejas. Así que ahí estuve trabajando, me fui a dedo. Así que conozco bien el paño de lo que vos me estabas hablando. Así que amigo, este espacio es tuyo, yo solamente te digo gracias por cruzarte en nuestro camino y te felicito por seguir confiando en Dios que es lo más grande que es. No, gracias. Bueno, qué momento. La verdad que José, quiero agradecerte porque la verdad que yo te conozco hace muchos años. Yo también voy a contar una pequeña historia con José, que tenía un negocio como yo tenía y alguna vez le compré algo y veía en el chapa, como le dicen todos, un tipo comprometido, un tipo que desde lo social es un ser humano, un ser humano que sabe por qué ha sufrido, por qué lo ha vivido, como decía recién, por qué ha tenido que madrugar, por qué ha pasado por todas. ¿Qué me van a venir a hablar de amores cuando hemos andado por este camino? Y a vos Fabricio, nada, nosotros, como decía José, nosotros estamos acá como estás vos, con una misión de decir que sí se puede. Cuando alguien sueña y alguien tiene un proyecto es porque se puede. Así que nosotros solamente hemos hecho un puente entre el intendente, Guillermo que también nos acompaña, y vos que viniste a contar tu historia y que viniste, este es el inicio de una novela que no sabemos a dónde va a llegar, porque sabemos de tus ganas, de tu impronta, de tu proyección, y que a partir de ahora vas a tener un montón de cosas buenas, de amigos, de gente que te va a buscar, que te va a preguntar, que se va a emocionar con vos. Y te tengo otra sorpresa más. No solamente el amigo Vargas, que ya vas a coordinar con Guillermo y que los chicos querían, vas a estar en los cerrillos, sino también lo vas a hacer en San Pedro, para la gente de esta zona. Así que el intendente Soria también ha querido sumarse para que algunos días lo puedas dar en los cerrillos para la gente de allá y para que en esta zona de San Pedro lo puedas hacer también acá. Así que José, agradecerte por estas cosas que sabemos que siempre nos escuchás y yo no dudaba. Yo la primera persona que hablé, en realidad fue a vos, porque nunca dudé, sabía que ibas a estar hoy acá. No tiene nada que agradecer, al contrario, yo soy el agradecido porque llevo estas cosas a mi pueblo, que es lo que los propusimos. Yo recién estoy llegando, me he demorado un poquito, porque he estado haciendo unos trámites en la ciudad de Córdoba, que es, uno sale todos los días con un sueño, igual que usted, amigo. Uno sale todos los días con un sueño y queremos que se haga realidad. Y nunca perdemos la esperanza. Escuchaba, me emocioné tanto cuando allá abajo, cuando te estaba escuchando, que usted siempre positivo, que sí, que lo va a lograr. Así que no tiene nada que agradecer, el agradecido soy yo. Fabricio, ¿sueño cumplido? Sí, más que sueño cumplido, yo que más, porque yo lo escucho a él y la verdad que poder ser amigo de la gente de Los Cerrillos, de San Pedro, de todos estos lugares, esa gente que necesita y estar allí, esforzándome todos los días por eso. La verdad que pensando en esa gente, que pueda, hoy le decía a mi esposa, sería hermoso ver a alguien trabajando, que salga de una entidad y que esté trabajando, verlo trabajar y que pueda ayudar a esa persona, a su familia, que pueda haber un futuro para ellos. Creo que eso es lo mejor, creo que con eso me basta y me sobra, para que vean a mis hijos, porque camino pueden seguir ellos también, ayudando a otros, porque van a seguir ellos con la misión. Sin duda, están felices, tus hijos están abajo contentos y orgullosos, y eso es lo bueno, cuando un hijo se pone contento del padre y no le tiene que agachar la mirada a nadie. Siempre me dijo mi mamá, acá no hace falta tener plata, hijo, sino hace falta que la gente los respete y usted respete a la gente. Así que, están contentos tus hijos allá abajo, te puedo agradecer. Yo le puedo decir que hemos llorado mucho con mi esposa, porque hemos tenido muchos momentos difíciles, pero nunca hemos dejado de estar siempre unidos con mis hijos. Ellos saben muy bien, todos y han pasado también por todo lo que tenemos que pasar nosotros, como padres, pero bueno, siempre trato de transmitirle felicidad a ellos y siempre hay positivismo, siempre los levanto, siempre digo que vayan para adelante. Así que la verdad que, no sé, ya es más que un sueño cumplido. La historia de un león, así que yo me quiero quedar con estas garras que le han puesto ustedes, la gente, y ojalá que este sea el comienzo de varios sueños. Me decía recién en Off the Record, Guillermo, que también ustedes hace poquitos días le cumplieron un sueño a una jovencita de Los Arrillos, si me lo querés contar. A una compañera de trabajo nada más. Tenía ganas de conocer la cancha de talleres, ir a ver los talleres. Bueno, nosotros solamente hicimos la gestión, salimos, le buscamos las cosas que necesitaba para que vaya, y se fue el fin de semana a ver a su equipo. A ver su taller. Sí, así que no, la verdad que es lindo tener la posibilidad de acompañar a una persona como usted en ese emprendimiento, qué lindo, la verdad que es lo que les gusta también. Así es. La verdad que yo también salgo muy contento. De arriba me le digo esta felicidad, esta emoción en un momento, porque prácticamente nosotros no hemos hecho nada, el que ha hecho es el señor. Pero yo me llevo una alegría a mi casa que hoy ya cuenta que volvió a cargar las pilas porque uno viene cansado y se cruza con estas cosas y es como que se recupera de nuevo, y vuelve a seguir con ganas de seguir trabajando y seguir consiguiendo gente así, con ganas, para que esto siga creciendo. Muchas gracias, Intendente, por venir, por su compromiso, y bueno, seguramente ahí le vamos a dar el contrato a Fabricio para que lo firme en este momento, en esta mesa. Es un contrato que se hizo por tres meses de trabajo para que él pueda aprobarse, si le gusta. Nosotros los comprometemos de conseguir el espacio físico, de conseguir toda la maquinaria, de publicitar de una forma lo de él para que la gente sepa, para que se inscriban, para que la gente vaya. Y bueno, y un sueldo mensual, fijo, y todo lo que esté a nuestro alcance. Yo te voy a ayudar a trabajar, amigo. Yo te voy a ayudar a... Este es otro león, Fabricio. Este no tiene el aprendido, pero es otro león. Sí, ya con eso... Yo te voy a ayudar junto con todo el equipo, y vamos a estar a disposición, y al lado tuyo. Allá no hay jefe, allá somos todos iguales, todos compañeros, y ya va a haber que... Va a haber muchos jóvenes, mucha gente que se va a sumar a esto. Sí, seguro, seguro. Yo sé que hay mucha necesidad en toda la región, y esto es bueno, es bueno para todos. Así que es una bendición que usted lleva para... Usted puede ir, yo decía que podría ser dos días a la semana, por el trabajo de él. Claro, claro. Podemos fijar, podemos coordinar dos días a la semana para que vos también te puedas manejar con todo tu trabajo, ¿no? Y para poder sumar la mayor... Aprovechar la mejor hora del día, ¿no? Sí, sí, claro. En lo que sea más fácil. Sí, sí, seguro. Fabricio, agradecerte. La verdad que me has hecho inmensamente feliz, como el Intendente, como Guillermo, como todo el grupo de trabajo. Nada, seguí por este camino. Sabés que siempre el bien ha superado el mal, siempre, todo el día. Así que agradecerte por esta visita. Nada, dejá tu mensaje final, ahí a minutos de firmar el contrato con el Intendente José Barrios. Bueno, la verdad que un mensaje final sería nunca te quedes en donde estás, sino que siempre seguí adelante, siempre cumplí tus sueños y esforzándote. Cada día, cada día, decidiendo cada día qué vas a hacer, llevando la semilla, la buena semilla a cualquier lugar, siendo de bendición a otro. Gracias, León. Señores, nos vamos. Creo que hemos culminado una noche fantástica con el Intendente, con Guillermo, con Fabricio, con todos los amigos que nos visitaron en la jornada de este día miércoles. Nos vamos felices. Muchas gracias a Agustín, a mi hijo, a Alejandro Carvajal, nuestro director, a los amigos de Grupo Red, al amigo que está en la seguridad, a Nibardo, a las familias que nos siguen, a la gente que nos sigue en el Face. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por hacer realidad estos pequeños grandes sueños. Como Fabricio, como esta noche que nos vamos a dormir, la verdad que muy contentos. Nada más, muchas gracias y hasta nuestra próxima edición.